Muñecazo, despierta Muñecazo, despierta Muñecazo, despierta Muñecazo, despierta Muñecazo, despierta Shamo y jamo, y someone amigo A con los chiquitátidos Te quitamos, Keiman, Keiman Seguíte caimón, caimón, caimón Seguíte caimón, caimón, caimón Seguíte caimón, caimón, caimón Má y harúja que te cunapá Ká y tá kimikán, cunapá Ká y tá kimikán, cunapá Wechema, 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 wechema Kuchira tú, soy su mago amigo Múyora España, cago amigo Múyora España, cago amigo Múyora España, cago amigo Múyora España, cago amigo Jaku machacho Caminero viajante Carajo Chole, mamita Chole, 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 mamita Chole, 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 mamita Má, 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 chanc Má, má má, 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 má ¡Suscríbete al canal!